Las colas de rata son, en realidad, larvas de eristalis o moscas zángano. Tras pasar varias semanas atiborrándose de los desechos del fondo del estanque, las colas de rata se dirigen a la orilla. Aquí, enterradas en el húmedo fango, las larvas adoptan estas extrañas formas. Se han transformado en pupas, pero incluso ahora, en esta fase de sus vidas, las colas de rata necesitan aire para respirar. Permanecer enterradas en la orilla del estanque tiene sus riesgos. Una pequeña variación en el nivel del agua podría ahogarlas. Para evitar este desastre, las pupas proyectan sobre sus cabezas estos pequeños cuernecillos. Son sus torres de ventilación. Tras unos días de aparente reposo en la orilla del estanque, los cuerpos blandos y transparentes de las colas de rata se han transformado en el interior de sus envolturas pupales en moscas zángano. Esperan el momento más oportuno para salir al exterior. Los enemigos pueden estar al acecho. En el mundo de los insectos, las estrategias para la supervivencia tanto de individuos adultos como de sus larvas pueden llegar a ser de lo más sorprendentes. En la orilla del estanque, sobre estas plantas acuáticas, vamos a ser testigos de uno de esos extraños comportamientos. Este insecto, de enormes alas negras, recibe el nombre de mosca del fango. Aunque en realidad no tiene nada que ver con las verdaderas moscas. No es un díptero, sino un megalóptero. Es una hembra y la hemos sorprendido justo en el instante de su puesta. Poco a poco va pegando sus pequeños huevos hasta formar una masa muy compacta. Sorprende la extraordinaria simetría y precisión con la que han sido colocados. Las larvas que nacerán de estos huevos son estrictamente acuáticas. Entonces, ¿por qué su madre los puso sobre una planta fuera del agua? ¿Acaso la hembra ha cometido un error fatal? Pues bien, no ha sido ningún error. La mosca del fango sabía lo que hacía. La madre no escogió una planta cualquiera, sino una situada justo encima del agua. Al cabo de unos días, durante una tranquila noche, las larvas comienzan a salir. Cientos de ellas cuelgan formando racimos, hasta que por fin caen al estanque. Las gotas de agua, formadas por el rocío de la noche, les ayudan en su corto viaje. Son tan pequeñas que varias de ellas pueden nadar en una simple gota de agua. Poco a poco siguen precipitándose al estanque. Muchas de ellas serán víctimas del canibalismo de sus propias hermanas. Otras terminarán siendo el alimento de no pocos depredadores. Y con el tiempo, ellas mismas se convertirán en implacables cazadoras. Pero es precisamente este aparente caos el que sostiene la sorprendente biodiversidad de este extraordinario microcosmos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!